Ni la lluvia impidió que más de 10.000 personas se dieran cita en la explanada de Palacio Municipal a fin de festejar a las mamás en la fiesta del Bicentenario para las Madres de Neza en un concierto gratuito organizado por el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. La tarde comenzó coreando canciones rancheras interpretadas por Elizabeth Colín. Como México, lindo y querido. Y el maracumé con Juan Mendoza, el Tariacuri. Todos juntos que la escuchen, querido. La presencia musical de los viejos cadetes de Linares se dio entre gritos y aplausos que con sus éxitos pusieron a cantar y bailar a los asistentes. De Guantámonos con rombada y hermosos, se descan las floreñas y mil ríos y los cantares de los pájaros hermosos. Poco después de las 7 de la noche, el alcalde Edgar Navarro Sánchez arribó al escenario para felicitar a las asistentes y presentar a la invitada especial de esta noche. ¡Buenas tardes! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Es un pequeño homenaje para todas las señoras y una llamada de atención para todos los señores porque viene Paquita en el barrio. Queremos ser muy breves, nada más mientras el de Paquita se acerque aquí al escenario que nos hizo el favor de venir para rendirles un humilde homenaje a todos ustedes. ¡Paquita! 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 questa tarde! Porque estamos festejando a todas las señoras, a todas las mujeres en nuestro municipio. Quisiéramos pedirle que no fuera tan bien a nosotros esta tarde. Les tenemos el micrófono para que haga esto, que salga a ser muy bien. Queda mucho, saludarles a todos y cada uno de ustedes. Espero que este rato lo pasen muy a gusto Y ahora sí, desquítense con su viejo Señor Presidente, muchas gracias por su participación Paquita, 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 Paquita Al grito de Paquita, Paquita dio inicio la cantante veracruzana Quien se presentó por primera vez ante el público en el Zahualcóyotlense Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Como el de mí, con mi la vida, de tu sexo Voy a seguirme, me va a arrastrar mi dignidad ¡Gracias!